3, 2, 3, 4, 5 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Alguien decía que el Barça necesitaba a Kimmich Vamos a por ello Pues bien, Marc Bernal, el pivote defensivo, está en casa El canterano se exhibió ante el Manchester City Prácticamente clonó a Sergio Busquets e hizo muy buena pareja junto a Marc Casado La posición de pivote defensivo es una de las que a priori el Barça debe reforzar Sin embargo, Hansi Flick está más enfocado en buscar fichajes ofensivos Y de mirar más hacia la cantera para el centro del campo Y el partido del debut contra el Manchester City le ha empezado dando la razón al técnico alemán Y es que con solo 17 años, Marc Bernal está impresionando a Hansi Flick Por complexión física, mide 1,90 metros Y por la manera por la que se mueve en el campo, Marc Bernal recuerda a Sergio Busquets Su partido contra el City seguro que lo hubiera firmado el de Badía Y más a una edad tan temprana Con 17 años, Sergio llegó a la cantera azulgrana Y tuvo la suerte de encontrarse con Pep Guardiola El técnico que la pasada madrugada en Orlando Y ocupando el banquillo del rival del Manchester City Seguro que también quedó prendado de Bernal Y es que Hansi Flick decidió que para su doble pivote Quien ejerciera las funciones más defensivas fuera Marc Bernal Mientras que otro futbolista subido del Barça Athletic Marc Casado asumiera una posición más ofensiva Y de filtrar pases Como la de Likatesen en la asistencia para el gol de Pau Víctor Jugada en la que por cierto Casado recibe con ventaja Gracias a un pase muy bien dirigido de Marc Bernal Bernal que con Rafa Márquez en el filial Ocupó una posición más de interior Precisamente Casado era el pivote con el mexicano Mostró sus dotes como medio centro en el debut de Hansi Flick Y cumplió a la perfección El de Berga fue el encargado a menudo de subir el balón controlado Con los pies e iniciar las acciones ofensivas del conjunto azulgrana Destacó también en la anticipación y en darle consistencia al centro del campo Con su presencia Bordó la función de pivote moderno que necesita el Barça Con clarividencia con el balón Pero también muy concentrado en las labores defensivas El partido de Marc Bernal contra el Manchester City Podría convencer al club de que el medio centro está en casa Pues Flick quiere darle cancha a los canteranos Y de momento su apuesta por el de Berga se ha saldado con éxito En un primer partido pero ante un gran rival Y en el que había que mostrar una imagen ilusionante El alemán puso a Bernal de titular En detrimento de un Oriol Romeo Cuyo futuro es incierto en el equipo azulgrana En el Barça Athletic ya lo dan por perdido Bernal es una de las grandes apuestas de la cantera Y el club se ha asegurado su renovación hasta 2026 Después de una pasada temporada En la que dio el salto al filial con apenas 16 años Y terminó jugando 31 partidos En los que marcó dos goles Y repartió tres asistencias Su progresión es imparable Y de seguir así volverá a sobrepasar incluso las mejores expectativas Y ya no regresar al Barça Athletic Donde empiezan a asumir que Bernal se quedará en el primer equipo Atentos a Marc Bernal y Marc Casado Los pivotes lo tenemos en casa Y son de la cantera Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El Leipzig está vacilando al Barça Con Dani Olmo Flipante Vamos a por ello Pues bien, el Leipzig espera a Dani Olmo tras las vacaciones Su director deportivo explica que no tienen ninguna presión por venderlo Tras su excepcional Eurocopa Dani Olmo se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Barça En este mercado de verano Los encuentros entre el director deportivo del club azulgrana Beco Y los representantes del futbolista Se han ido sucediendo en las últimas semanas Y el acuerdo entre las dos partes es total Pues el jugador de Tarraza Solo quiso escuchar al Barça Cuando supo que podía volver A la que fue su casa En categorías inferiores Lo que todavía no está claro Es el acuerdo entre el Barça Y el club que es prioridad de los derechos del jugador En Leipzig Hasta dos ofertas ha presentado el club azulgrana La primera fue rechazada Y la segunda tampoco acaba de convencer al club alemán Dani Olmo tenía una cláusula de rescisión De 60 millones de euros Que ya caducó Pero mantiene el compromiso con su club De dejarle marchar por esa cantidad Las ofertas del Barça Se acercan a esa cifra Entre fijo y variables Pero no acaban de convencer Al Leipzig Que tampoco quiere que la suma sea pagada En distintos plazos Es por ello que en Alemania Esperan que Olmo se una al equipo Una vez finalice las vacaciones De la que está gozando Tras haber ganado la Eurocopa Con la selección española Dani tiene un valor incalculable Para nosotros como jugador Y como persona No tenemos ninguna presión para venderlo Tal y como están las cosas hoy Esperamos que vuelva con nosotros Después de sus vacaciones El resto está por ver Ha afirmado Ruben Schroeder Director deportivo del Leipzig En declaraciones a un medio deportivo alemán En el Barça Están convencidos De que la operación Acabará siendo exitosa Pero quizá Tardará en concretarse más De lo que se podía esperar Yo es que estoy alucinando ¿Qué está esperando Dani Olmo Para presionar al Leipzig? ¿No les ha hecho un favor La temporada pasada? En fin Espero que Dani Olmo se mueva Porque el Barça Está haciendo un gran esfuerzo Con él Y ahora seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Nico Williams Sorprendió a todos Con esta decisión Que acaba de tomar Todo indicaba Que el delantero del Bilbao Iba a seguir En el club vasco Otra temporada más Sin embargo La situación Ha dado un giro De 180 grados Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Nico Williams Ha cambiado de opinión Tras recibir Una llamada De Jean Laporta Pidiéndole que juegue En el Barça Esta temporada La misma fuente Afirma Que Nico Williams Ha tomado la decisión De esperar al Barça Para cerrar su fichaje Por el Club Blaugrana En este mismo mes De agosto Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos ¡Adiós! ¡Adiós!